Gente, en este vídeo vamos a hablar de una emotiva noticia sobre Ansu Fati tras su regreso a los terrenos de juego, de los contactos revelados entre el Barça y un crack del Paris Saint Germain, del anuncio sobre Pedri y Jordi Alba y la reacción de Koeman tras la victoria y el debut de Ansu Fati contra Levante. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la felicidad de Ansu Fati tras su regreso a los terrenos de juego. Los últimos 10, casi 11 meses de Ansu Fati han sido una montaña rusa de sensaciones y emociones para él, su familia, compañeros y todo el FC Barcelona. El canterano de 18 años, a consecuencia de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, pasó varias veces por el quirófano y veía su regreso a los terrenos de juego muy lejos, pero después de la tormenta llegó la alegría, vivió su segundo debut este domingo contra el Levante, con un gol incluido, ha sido el mejor premio después de tantos meses de lucha, golpes y decepciones. Ansu ha superado todas las adversidades y se presenta como uno de los jugadores que pueden dar muchas alegrías al Barça a corto y largo plazo. Contra el Levante fue el primer paso, pero las esperanzas son muchas y él ya está listo para asumir todos los retos en el equipo de su vida. Es una batalla que, en cualquier caso, no ha disputado él solo. Ha tenido la suerte de contar con su familia en todo momento, quienes lo han apoyado desde el día 1 en cada paso por el quirófano, cuando su rodilla no reaccionó como era debido y se inflamaba, pero también cuando tocó el balón por primera vez y comenzó a recuperar la confianza. Han sido su puerto seguro y soporte en este largo recorrido. Lágrimas, sentimientos, emociones, ¿estás loco? Fue la frase con la que su hermano, Fatin Yofati, ha resumido el regreso de Ansu al campo en una historia en su cuenta oficial de Instagram. Él y toda su familia están emocionados, como nunca, del regreso del canterano. Sus buenas sensaciones y su locura en el terreno de juego, que ya da los primeros frutos. A partir de esta temporada, Ansu Fati llevará el 10 en su espalda. Ha sido la herencia de Leo Messi y el atacante se ha mostrado orgulloso, emocionado y agradecido con el club y sus compañeros por la confianza que le han dado en todo este tiempo y el premio de ser la nueva ilusión de todo el barcelonismo. Tras la goleada ante Levante, reconoció lo siguiente, para mí el 10 no es una presión, es un orgullo. Agradecer al club y a los capitanes por darme la oportunidad de llevarlo. No es presión, sino agradecimiento. Y es que hubo ayer una gran emoción en el Camp Nou. Primero al ver cómo regresaba Ansu Fati y después con ese golazo ya en los minutos de descuento, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de los contactos que mantuvieron el Barça y Ander Herrera. El medio centro Ander Herrera comenzó su carrera deportiva en el Zaragoza, de ahí pasó al Athletic y posteriormente dio el salto al United antes de alcanzar el PSG. Pedro Herrera, su padre, concedió una entrevista al equipo. Contó al medio galo que en un momento dado su hijo pudo llegar a fichar por el Barça. Lo dijo así, en un momento Ander estuvo en contacto con el Barça y por diversos motivos no sucedió. Reveló el padre de Ander Herrera, pese a todo no lo lamenta el jugador. Lo dijo así, no deja de haber lucido los colores de uno de los tres grandes de España, porque a sus ojos el club más grande del país es el Zaragoza, club en el que empezó. Tanto ama al Zaragoza que Ander Herrera está intentando formar parte del club como accionista. Le preguntaron a su padre si cree que presidirá algún día la entidad maña y dijo, no lo espero, pero será influyente casi seguro. Siempre ha estado en contacto con el alcalde de Zaragoza, participa y hasta financia proyectos educativos, humanitarios y hospitalarios. Desde que pasó todo lo del COVID, explicó Pedro Herrera, nunca sabremos cómo le habría ido Ander Herrera en el Barça. Lo cierto es que sonó como posible centrocampista después de que Wijnaldum, objetivo culé, terminara precisamente en el Parque de los Príncipes. Su llegada, como la del neerlandés Alcambnou, nunca llegó a concretarse. Por tanto, esto es lo que ha revelado el padre y representante del jugador. Vamos a hablar ahora de Pedro y Jordi Alba y es que ya apuntan a Lisboa. Todos son buenas noticias en el Barça. En las últimas horas, el conjunto azulgrana derrotó al Levante y acabó con la pequeña crisis de resultados en la que se encontraba el equipo en liga. Los flojos resultados en el campeonato liguero se unieron a un 0-3 ante el Bayern que convierte la visita a Lisboa en una auténtica final. El Barça se enfrentará al Benfica y al parecer lo hará con la noticia positiva del regreso de dos titulares a la disciplina de Ronald Koeman. Pedri y Jordi Alba se apuntaron al primer entrenamiento de la semana en la ciudad condal y tienen bastantes opciones de volver a la convocatoria. El centrocampista tiene el ceño de 18 años. Acabó lesionado el partido ante el Bayern de Múnich el 14 de septiembre y no ha estado con los azulgranas en una semana complicada. En lo relativo al lateral izquierdo tampoco juega desde el mencionado encuentro ante los bávaros aunque en su caso no pudo ni acabarlo pues fue sustituido. En el minuto 73 ambos vuelven en el mejor momento para un Barça que los necesita fundamentalmente un Jordi Alba que apenas tiene recambio y cuya posición ha sido ocupada en los dos últimos partidos por un Serginho Dest que cambió su demarcación por la lesión de Alejandro Valdé. Por tanto, buenas noticias para el Barcelona y vamos a ver la reacción de Ronald Koeman ayer tras la victoria de su equipo y la vuelta de Ansupati. El entrenador del Barça está en la cuerda floja tras el complicado arranque de temporada de los azulgrana en Liga y Champions League. En los últimos días se ha informado que el club está buscándole un reemplazo con Roberto Martínez y Xavi Hernández entre las principales opciones para sustituirle pero mientras tanto el neerlandés continúa haciendo su trabajo aunque lejos de los banquillos. Koeman fue expulsado en los últimos segundos del partido del Barça ante el Cádiz por quejarse con el cuarto árbitro en el acta del Cerro Grande colegiado principal detalló que vio la cartulina roja por protestar al cuarto árbitro de forma ostensible con los brazos en alto, a voces y saliendo del área técnica en los siguientes términos ¡Eh! ¡Tiene que pitar el árbitro! ¡Tiene que pitar el árbitro! ¡Tiene que pitar! Razón por la que competición le sancionó con dos partidos de allí que Koeman viese el partido de su equipo desde el palco mientras su segundo, Alfred Schroeder, estaba en la zona técnica dando las instrucciones a los futbolistas. Como ha pasado en oportunidades anteriores, los neerlandeses estuvieron en contacto todo el tiempo para hacer las modificaciones y cambios pertinentes durante el enfrentamiento. Koeman, al igual que todos los suyos, celebró la victoria y es que aquí lo podéis ver precisamente en su publicación de Instagram una victoria importante hoy feliz por Ansu Fati que ha vuelto con un gol después de un largo tiempo de recuperación un Ronald Koeman que por ahora seguirá en el banquillo culé y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!